No quería presentarme, pero Basilio me presentó y ya, y como me encuentro bien, porque estaba alguna vez a lo mejor, y ahora me encuentro bien, digo, bueno, pues oye, me presentaré. Si salgo, sigo, y si no, pues me quedo tan a gusto. Estábamos tan contentos, o sea, el alcalde y yo también el alcalde. A los pocos días de, a los 15 días de nombrarle a él, pues le dio una hemorragia cerebral y murió. Lo que más me recuerdo es de cuando estaba de gobernador Adolfo Suárez, que era yo alcalde ya, y estuve con él varias veces, reunido aquí, venía para algunos pueblos, y estuve en Segovia con él cuatro o cinco veces. Últimamente ha habido un desloque de partidos políticos, hasta los de Podemos y tal, en fin, que se ha preparado un follón de partidos que van a ser todos, vamos a tener que ser todos, tener un cargo. ¡Gracias!